En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, ahora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, podemos recordar aquellos esquemas que se utilizan a veces en matemáticas, cuando nos presentan dos círculos que tienen una intersección. Nosotros estamos explorando el área de intersección entre la fe, que es como el legado que nos deja primariamente su santidad benedicto, y la pobreza evangélica como nos la presenta el Papa Francisco. Estamos explorando esa área, y hemos encontrado varios puentes, eso fue lo último que hicimos en nuestra reflexión anterior. Mencionábamos, por ejemplo, la confianza, que es una parte integral de la fe, y a la vez es lo propio de aquel que vive la pobreza evangélica, según aquello del Salmo, como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava en las manos de su señora, así están nuestros ojos, en el Señor Dios nuestro. Mencionábamos también la verdad, porque la pobreza nos invita a desprendernos de lo superfluo, de lo vano, de lo aparente, y quedarnos con lo esencial, con lo auténtico, con lo que es propio y verdadero. A la vez la fe no puede subsistir en un corazón que ama la mentira o que está a gusto con el engaño. Y mencionábamos después el seguimiento, que va a ser como el puente con la reflexión del día de hoy, porque Cristo en su seguimiento invita a un verdadero acto de fe, pero a la vez pone una condición expresada de modo explícito ahí en el pasaje del joven rico. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Entonces el seguimiento es claramente un puente entre el mundo de la fe y esta realidad de la pobreza evangélica. Lo que vamos a hacer en varias reflexiones, empezando por esta, es tomar algunas de las palabras, algunas de las categorías descriptivas, transversales a muchos libros de la Escritura, que están sin ninguna duda en esa intersección entre fe y pobreza evangélica. Por ejemplo, la primera con la que abrimos este pequeño ciclo es la palabra peregrinación, el camino, el peregrino, y entre ellos, pues el primer peregrino que recordamos es indudablemente nuestro padre Abraham, al que llamamos nuestro padre en la fe. Abraham es puesto en marcha, la fe significa un dinamismo. Lo primero que Dios le pide a Abraham no es que memorice unos conceptos ni que entienda una teoría. Lo primero que le pide a Abraham es tú obedece, ponte en camino. Obediencia y dinamismo son lo propio de la fe. Vale la pena recordar la etimología de obediencia. Obediencia viene de escuchar. Ob audire. Ob audire. Obedire. Obedecer. Obedecer es prestar atención, es escuchar. Escucha. Obediencia. Movimiento. Esta es como la característica de la vocación de Abraham. Él está en movimiento, pero es interesante hacerse preguntas como aquellas que se hacen a veces los niños. Dios le dice, vamos a la tierra que yo te mostraré. Y ahí cabe la pregunta, ¿es que era mejor la otra tierra? ¿O es que era menos buena la tierra de donde salió Abraham? No hay nada que indique que las condiciones originales de Abraham fueran malas. Él salió de Ur, de Caldea, en compañía de su familia. Este es un asunto que es interesante, porque hasta hace poco yo pensaba que cuando Dios llamaba a Abraham, pues él salía solo, o sea, él con Sara y con sus criados salía de Ur. Pues eso no es cierto. Resulta que el papá de Abraham, que se llamaba Terach, es el que dirige ese grupo y llegan hasta un sitio llamado Aram. Aram, de hecho, queda más al norte de Ur. y allá en Aram está en un tiempo. Esa es la muerte de Terach cuando el mandato de Dios cobra toda su fuerza. Es ahí donde Abraham se desprende del resto de su familia de origen. O sea, que propiamente el punto de partida no es Ur. Esta no es simplemente una curiosidad erudita, sino que es algo interesante porque Terach iba llevando el grupo. Abraham, aunque ya era bastante mayor en ese momento, pues era buen hijo de familia y él iba con su padre, con su padre Terach. Terach muere en Aram y entonces, solo entonces, Abraham baja. Vamos a hacer aquí la representación mirando hacia vosotras. Tenemos aquí a Ur. Aram toca subir un poco y luego se baja hacia la tierra de Canaán. O sea, que él estaba en Aram cuando muere Terach y ahí entonces empieza a bajar hacia Canaán. ¿Esto qué quiere decir? Pues, parece que sugiere que Dios toma el lugar de Terach. Ahora es Dios el que le dirige. Ya ahí, hay como una sugerencia de la relación particular que Dios tiene con Abraham. Dios toma el lugar del papá. Dios adopta a Abraham. Es una dimensión que solo queda a la vista cuando uno mira un poco el recorrido y mira la geografía. Dios toma el lugar de Terach. Dios adopta a Abraham y Abraham a quien nosotros llamamos padre, padre en la fe, es en primer lugar hijo, hijo de obediencia del Dios Altísimo que le ha hablado. Entonces, Abraham obedece a Dios pero nuestra pregunta sigue pendiente. ¿Es que era mucho mejor esa otra tierra, la tierra de Canaán, era mucho mejor que la tierra de Aram? ¿Era mejor la tierra de Aram que la tierra de Ur allá en Caldea? Pues no es un asunto de una tierra mejor o peor. No es la meta, es el camino lo que importa. Es el camino el que hará de Abraham una persona distinta. Lo más importante en esa historia no es el lugar físico de llegada sino la transformación que va a tener Abraham. El camino hará distinto a Abraham. El caminar en obediencia, el caminar en precariedad, el caminar en inseguridad pero al mismo tiempo en perfecta confianza a Dios a quien ahora ama como su padre y su referencia, ese caminar es el que lo va a hacer distinto. Lo más importante no es el aquí o el allí lo más importante es que aquel que se pone en marcha y aquel que camina siguiendo a Dios se transforma. Lo que importaba no era si había muchísimos frutos o mejores ganados o más abundante agua en Canaán aunque luego la Biblia hable tantas veces de Canaán como la tierra que emana leche y miel pero lo más importante no es esa leche y esa miel hablando figurativamente lo más importante es que el camino me hace distinto es el caminar lo que me cambia y lo que interesa no es tanto que yo llegue a otra parte sino que llegue a ser otra persona eso es lo que realmente interesa esto tiene una resemblanza esto tiene una conexión muy interesante con la vida contemplativa porque resulta que hasta la época de San Benito muchos practicaban la itinerancia y el caminar el peregrinar esa fue una época de muchas peregrinaciones peregrinaciones a lugares santos peregrinaciones para escuchar a grandes maestros peregrinaciones para conocer a los acetas del desierto si leemos por ejemplo a Juan Casiano en sus colaciones de los padres y sus vidas de los padres del desierto a menudo encontramos la figura de peregrinos que recorrían grandes distancias y se exponían a grandes peligros con tal de conocer a un cierto abad a un cierto abad a un cierto padre que era un gran maestro entonces en todos esos primeros siglos más o menos hasta la época de San Benito podría decir uno hay una especie de floración del fenómeno de los peregrinos pero Benito pide a sus monjes un voto de estabilidad mostrando que lo más importante no es el recorrido físico no son los kilómetros que acumulan tus sandalias es la experiencia que educa tu corazón eso es lo que interesa y por eso Benito quiere que sus monjes dejen de ser vagos dejen de ser giróvagos que se acabe esa vagancia y que se acabe esa inestabilidad el monje necesita su lugar y su peregrinación ha de ser ante todo peregrinación interior porque lo que interesa no son los lugares que ves sino que tú estés a la vista de Dios lo que interesa no son los kilómetros que acumulan tus pies sino la enseñanza que toma casa en tu corazón entonces ya vemos que el peregrinar de Abraham es un peregrinar que lo hace distinto él se vuelve una persona diferente y lo que importa es lo que le sucede a Abraham no tanto el lugar donde llega de hecho si uno mira esa historia de Abraham uno ve que el punto de llegada es lo menos importante lo único que Abraham tiene como propio cuando muere es el pedacito de tierra que compró a los cananeos para enterrar a su esposa esa es la única tierra que tiene o sea que Abraham muere y en realidad parece que la promesa no se ha cumplido porque muere y la tal tierra que Dios le iba a mostrar y que Dios le iba a dar pues realmente desaparece no tiene un verdadero papel protagónico lo importante era caminar lo importante era avanzar en obediencia lo importante era entrar en la dinámica de la fe eso era lo importante otro ejemplo que va a resultar muy interesante es el ejemplo de Moisés porque Moisés sale de su tierra en ese caso la tierra es Egipto va llevando al pueblo por el desierto 40 años por el desierto y cuando ya llega y ve la tierra muere o sea que tampoco interesaba la tierra la verdad es que el punto de llegada y esto nos lo muestra la Biblia más de una vez el punto de llegada es decir el lugar donde finalmente a uno se le acaba la gasolina ese lugar no es lo más importante lo importante es lo que te haya sucedido a ti lo importante es que seas una persona diferente no que llegues a un sitio diferente eso es lo que interesa que es lo que va a pasar contigo que es lo que va a cambiar en ti bueno la dinámica de la fe parece clarísima Dios habla Dios promete Dios guía Abraham escucha Abraham acepta Abraham obedece como entra el otro término de nuestra reflexión es decir aquello de la pobreza pues resulta que el camino y el caminar es una metáfora continua cuando se trata de hablar de la vida la vida misma es camino creo yo que en pocas culturas habrá que no utilicen esa metáfora entre la vida y el camino el camino de la vida esa imagen está por todas partes en todas las culturas en multitud de idiomas la vida misma es camino el caminar es algo así como vivir de un modo reduplicativo el caminar es como el recordar es como el tener presente es como el hacer presente que al vivir estamos caminando pero la vida como camino de inmediato nos enfrenta a una triple pobreza el hecho de que nosotros vivamos en una condición temporal y precisamente porque somos temporales estamos en camino el hecho de que vivamos en condición temporal está indicando algo está indicando que no podemos devolvernos y ahí aparece la primera limitación nuestro pasado es nuestro pero no es nuestro cada uno por supuesto puede decir que tiene un pasado y ese pasado uno puede decir pues es es lo que yo he sido y en cierto sentido lo que yo he sido se vuelve inseparable indistinguible de lo que soy soy porque he sido soy lo que he sido de modo que dependemos por ejemplo de nuestra memoria para seguir siendo lo que somos y para llegar a ser lo que seremos Dios nos libre si un día uno se levanta y ha perdido la memoria pues ya no puede ser uno se levanta y ve por ahí que está colgada una ropa blanca es decir el hábito y uno dice bueno que hará eso ahí uno ya no se identifica con eso uno no conecta con eso perder la memoria es perder en cierto sentido el ser así que el pasado es algo nuestro pero al mismo tiempo el pasado no es nuestro porque no lo podemos cambiar uno suele considerar como suyas aquellas cosas que uno puede mover si esto es mío lo muevo lo cambio si quiero lo rompo si quiero lo utilizo lo dejo a un lado lo agradezco yo puedo disponer de aquello que tengo pero sucede que hay una realidad paradójica con el pasado es mío y no lo puedo quitar de mí pero tampoco lo puedo cambiar entonces me encuentro frente a mi propio pasado en una condición de impotencia no puedo cambiar mi pasado mi pasado está pero no lo puedo cambiar no puedo disponer de él en ese sentido tengo que desprenderme de él como decía algún pensador en una frase graciosa un poco paradójica cada día nos es dado exactamente por un día a ver eso como suena cada día nos es dado exactamente por un día este día que tengo el día de hoy lo tengo por hoy pasado el día de hoy ya no tengo este día porque nada puedo cambiar de él ya queda como está ya queda como quedó y eso significa que en el fondo no tengo ese pasado eso significa que no puedo cambiar nada de ese pasado y eso significa que hasta cierto punto es mi pasado el que me tiene a mí y esa situación de ser poseídos por el pasado es precisamente lo que causa el remordimiento cuando uno por ejemplo ha obrado mal que es el remordimiento es la sensación de estar en las garras de un pasado que no me gusta de un pasado que me avergüenza de un pasado que me humilla ese es el remordimiento y de ahí la necesidad de ser liberados del remordimiento a través de eso tan maravilloso que el amor compasivo de Dios nos da y que se llama el perdón entonces experimentamos pobreza en el hecho de que nuestro pasado nos tiene en cierto sentido nos atrapa es nuestro pero no podemos disponer de él pero si miramos al futuro pues alguien podría decir el futuro es nuestro y tampoco y tampoco es cierto es una ilusión que a veces se tiene con mayor o menor fuerza sobre todo en época de la juventud y a los jóvenes se les suelen decir esas palabras el futuro es vuestro pues si y no en parte si en parte no porque hay muchos que quedan por el camino además el camino tiene muchas vueltas hay imprevistos hay accidentes hay enfermedades hay cambios de opinión hay traiciones el futuro está repleto está grávido de interrogantes que nadie puede responder o sea que mi futuro es mío porque estrictamente nadie va a vivir la vida que yo voy a vivir pero mi futuro no es mío porque es incierto entonces soy impotente frente al pasado soy ignorante frente al futuro quiere decir que únicamente me queda el presente y eso es cierto sobre todo para tomar aquella decisión que hay que tomar como dice el salmo invitatorio por excelencia hoy si escucháis su voz no endurezcáis el corazón y ese hoy también lo destaca la carta a los hebreos recordándonos la importancia del presente hoy el hoy es nuestra única porción hoy apresurados dice la carta a los hebreos apresurados mientras dura ese hoy también el apóstol San Pablo dice este es el tiempo de gracia este es el día de salvación esto es algo que nos invita a actuar con resolución en el hoy convertíos es un mandato que se refiere fundamentalmente al hoy entonces uno podría decir que uno si tiene algo porque uno tiene el hoy uno tiene el momento presente pero sabemos que el momento presente huye presto de nosotros el presente es vertiginoso viene desde las brumas de la ignorancia que tenemos hacia el futuro y pronto se precipita hacia las brumas de la impotencia del pasado que no podemos cambiar o sea que en ese tránsito vertiginoso en ese poco en ese brevísimo poco ahí está todo lo que tenemos son muchas las comparaciones que los poetas los literatos y los filósofos han utilizado para referirse a esa sensación que desde el punto de vista filosófico se llama contingencia la contingencia es la característica de aquello que no tendría que ser que no es obligado que sea pero que sin embargo es entonces entre esas comparaciones está la que dice el salmo los días del hombre son lo que la hierba y ahí se compara toda una vida humana el viento la roce ya no existe dice refiriéndose a una hierba o a una flor que dura muy poco los biólogos han encontrado especies que efectivamente duran muy poco hay una especie por ejemplo de moscas que solo tienen como lapso de vida 24 horas eso es lo que dura la mosca esa no dura sino 24 horas y en 24 horas tiene que resolver todo 24 horas tiene que resolver el tema de la alimentación el tema de embellecerse el tema de encontrar pareja parearse todo lo tiene que resolver en 24 horas porque terminadas sus horas termina termina su vida y se acabó y ya no fue más por supuesto cuando comparamos los días que tiene un ser humano con los días de esa mosca pues nosotros parecemos pirámides indestructibles pero luego se pone uno a pensar en lo que es realmente la propia vida y descubre que tampoco es mucho hay una cifra que sirve aproximadamente 3 años corresponden a algo más de mil días según eso 30 años son algo más de 10 mil días y eso significa que 90 años son algo así como 30 mil días esa comparación es útil porque entonces uno puede pensar un salón grande como en este momento pensar en este recinto esta parte de la capilla y uno dice bueno en este salón vamos a poner 30 mil 30 mil que pues 30 mil fichas digamos como esas que se utilizan para algunos juegos pongamos hay 30 mil fichas inexorablemente día por día se lleva suponiendo que uno vaya a vivir unos 90 años que puede ser un término razonable en las condiciones de vida por las que estamos viviendo por las que estamos pasando una persona en España puede aspirar muy razonablemente a vivir cerca de 90 años sin que sea demasiado excepcional en unos pocos años se vivirán unos 100 y después de otro poco de años pues la gente vivirá más con lo cual resulta una paradoja interesantísima y es que es posible que algunas personas empiecen a vivir de tal manera que el margen de vida va creciendo al mismo tiempo que ellos van envejeciendo según eso esas personas podrían vivir no se sabe hasta cuándo pero esa es una paradoja que la dejamos a los filósofos y a los científicos nosotros nos quedamos con nuestros 90 años o un poco más o un poco más que Dios quiera en todo caso pues la mosca esa solo tiene una ficha y nosotros tenemos 30 mil de esas fichas pero pero ya han sacado bastantes ya han sacado bastantes y ahí van quedando y ahí van quedando y no quedan más el número que quieras poner pero finalmente pero finalmente se agotan y esa condición de contingencia y esa condición de provisionalidad hace que al mismo tiempo nosotros sintamos que los días son infinitamente valiosos porque son irrepetibles pero infinitamente ajenos porque pasan con tanta presteza la Biblia tiene varias expresiones la flecha que vuela el viento que pasa la flor que se marchita y también otros como ya dije poetas literatos tienen otras comparaciones nosotros tenemos el hoy pero nuestro hoy nuestro hoy es tan limitado entonces el antiguo filósofo Heráclito Heráclito de Elea se ponía a mirar el río y decía pues nadie se baña dos veces en el mismo río el hoy lo que tenemos podemos compararlo con el agua que está pasando en este instante exactamente frente a mí vamos a suponer que yo con la imaginación saco una tajada pero una tajada de agua que tal eso vamos a sacar una tajada de agua ponle un ancho un milímetro un centímetro ese es mi hoy pero ese hoy pronto fluye llega otro y fluye llega otro y fluye entonces entonces que es la vida que que es lo que realmente tengo y eso es lo que le obliga a uno a descubrir la profunda contingencia de la vida humana seek transit gloria mundi así pasa la gloria del mundo los psicólogos han analizado porque a medida que nos volvemos mayores crece en nosotros la impresión de que el tiempo va más rápido la mayor parte de la gente tiene esa sensación a medida que nos volvemos mayores el tiempo pasa más rápido pues resulta que ya hay explicaciones sobre eso por ejemplo tomemos el caso de un crío unos cinco años cuando él vive un año más de vida está agregando un 20% a lo que ha sido su existencia su existencia era de cinco años y le agregas un año pues le estás agregando el 20% pero resulta que si una persona ha vivido 50 años yo todavía no tengo esa experiencia no sé no sé qué se sentirá cuando una persona ha vivido 50 años y le agregas uno pues ese nuevo año es un 2% para el crío un año es el 20% de su vida y por lo tanto es algo pues voluminoso monumental gigantesco en cambio para el que ha vivido ya 50 pues resulta que un año más es un 2% y precisamente porque es una porción menor pues también significa que tiene un espacio menor dentro de mi conciencia y siento que pasa de un modo más ágil bueno aparte de estas consideraciones literarias y psicológicas sobre el tiempo evidentemente la contingencia nos obliga a preguntarnos qué es lo que realmente somos y qué es lo que realmente tenemos decía una campesinita allá en mi país esta vida haciendo de filósofa esta vida es un acabadero de ropa así así definía la vida aquella campesina un acabadero de ropa es decir que lo único que uno hace en esta vida es acabar ropa y acabar quiere decir pues usarla hasta que se estropea traducido al español de España esta vida es un acabadero de ropa qué queda de mí qué queda de la vida con qué me quedo con qué me quedo finalmente qué queda de todos esos esfuerzos este es el tipo de preguntas que abundan en un libro de la Biblia el Eclesiastes nada hay nuevo bajo el sol sale el sol corre el sol se oculta el sol sale el sol corre el sol se oculta el sol qué queda qué queda de la vida qué queda de los esfuerzos sobre todo sobre todo llama la atención el hecho de que tantas personas pretenden dar como un cierto realce a su propia existencia ciertas especies de gorilas para darse importancia se golpean el pecho como tienen un pecho gigantesco una caja toráxica monumental pues esos golpes suenan como un tambor eso hace hace una demostración ante los posibles adversarios aquí hay uno grande el gorila se golpea el pecho y está diciendo aquí hay uno grande los hipopótamos para seguir con animales gigantescos los hipopótamos aprendí hace poco que tienen otra estrategia cuando un hipopótamo está disgustado contigo que es una experiencia que yo creo que pocas de vosotras habréis tenido cuando 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 un hipopótamo está disgustado contigo no hace lo que hacen por ejemplo los búfalos o los toros que es bajar la mirada mirar de frente como diciendo que que me voy encima tuyo que estoy en serio el hipopótamo no hace eso el hipopótamo lo que hace es ponerse de lado pero mira es decir él voltea y mira al adversario al posible contendor entonces los especialistas los zoologos se preguntaban por qué el hipopótamo hace eso porque no es lógico que si allá viene mi adversario yo me pongo de lado pues resulta que se ponen de lado porque la diferencia entre un hipopótamo gigantesco y un hipopótamo de mediana talla no se nota de frente pero cuando se ponen de lado se ve la longitud entonces se pone de lado para decirle mira con quién te estás metiendo mira que son por lo menos tres metros con cincuenta y voy como decís en España a por ti entonces mira con quién te estás metiendo ese es el hipopótamo el hipopótamo está diciendo bueno mira con quién te estás metiendo bueno hemos hablado de gorilas y de hipopótamos porque en un retiro espiritual hay que hablar de todas estas cosas hipopótamos y gorilas son importantes para nuestra conversión ¿qué tienen que ver con lo que venimos conversando? pues que así como el hipopótamo dice aquí hay uno grande y así como el gorila se golpea el pecho para decir aquí hay uno grande también hay muchos que hacen alarde de lo suyo ¿no? hacen alarde de lo suyo y decía Adolfo Hitler ¿no? voy a abrir un reino de mil años aquí hay uno grande ese era el tercer Reich ¿por qué se llamaba el tercero? ¿por qué no el primero ni el segundo? bueno pues porque el primero era el de Otón el magnífico el segundo reino el de Bismarck en el siglo XIX que eran dos momentos grandes en la historia de Prusia y luego de Alemania entonces el tercero es decir ahora viene otro reino que va a durar mil años mil años va a durar entonces uno se pone a escuchar al que presume de lo que sabe al que presume de lo que tiene al que presume de su belleza o a la que presume de su belleza y uno ve que toda presunción es ridícula es decir ¿qué semejantes nos hacemos a gorilas? ¿qué semejantes nos hacemos a hipopótamos? a veces por mucho comer a veces a veces por mucho comer y otras veces por mucho alardear ¿qué semejantes nos volvemos a estas fieras? pero sobre todo qué ridículos qué ridículos nos volvemos la conciencia de la contingencia la conciencia de la pobreza y la pregunta ¿qué es lo que realmente tengo? hace vana cualquier presunción San Pablo lo resume en una sola frase ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿qué es eso? de estar presumiendo como el que va a una fiesta como el que va a un baile muy elegante con toda la ropa prestada ¿qué haces tú alardeando de lo que no es tuyo? y por consiguiente este camino el camino de la peregrinación nos obliga a preguntarnos entonces ¿qué es lo realmente mío? porque es gorilesco si ese adjetivo existe es gorilesco presumir uno del pasado presumir uno de la familia del abuelengo comentábamos en la homilía de esta mañana como los saduceos eran la gente que tenía más títulos y más abolengo y más raza y más de todo y ya ves que eran los más corruptos es gorilesco es ridículo presumir de lo que uno fue o de lo que fueron los anteriores los que le precedieron a uno vivir de laureles pasados y vivir de de glorias pasadas ¿qué sentido tiene? no tiene sentido presumir de riquezas no tiene sentido presumir ni siquiera presumir de conocimientos porque el hombre más sabio de Grecia según el oráculo de Delfos era Sócrates y Sócrates era sabio porque sabía que no sabía y así lo explica el mismo Sócrates la única razón por la que el oráculo me ha llamado sabio es porque yo por lo menos sé que no sé nada y en la misma tónica nos habla ya un cristiano San Agustín que se lamenta piadosamente diciendo hay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro que qué profundidad típica de este gran doctor de la iglesia hay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro entonces del conocimiento de cuál conocimiento vamos a presumir el que se gloría que se gloría en el Señor que se gloría del Señor nos dice el apóstol San Pablo entonces qué es lo que yo realmente tengo en alguna ocasión la muy querida doctora de Siena Santa Catalina se pone a reflexionar sobre eso ella que podríamos llamar doctora del conocimiento de sí porque ese es como centro y columna de su enseñanza y entonces en ese profundo conocimiento de sí misma Catalina se pone a examinar qué es lo que ella realmente es y llega a una conclusión pues de mí misma nada soy de mí misma nada soy porque ni siquiera me sostengo en el ser soy perpetuamente sostenida en el ser por el mismo Dios que me ha creado ni siquiera eso hago yo ni siquiera está en mi potestad sostenerme en lo que soy soy perpetuamente sostenida en el ser o sea que de mí no soy nada pero si hay algo que tengo mi pecado entonces ahí es donde se define a sí misma soy nada con pecado encima fíjate cómo en este ángulo de cierta profundidad a pesar de las anécdotas hipopotámicas fíjate cómo la pobreza nos lleva derechamente a la sabiduría y a la verdadera humildad de mí de mí no soy nada soy nada soy nada con pecado encima decía Santa Catalina de Siena y ese descubrimiento profundo es un descubrimiento que da el camino pero en un tono positivo el camino también nos lleva a reconocer al que sí es la misma Catalina decía yo soy la que no es y tú eres el que es al descubrirme contingente al descubrirme indigente al descubrirme desprovisto de virtud e incluso de capacidad de ser al descubrirme así me descubro también perpetua y continuamente sostenido o sea que la visión cristiana no llega únicamente a la constatación existencial quizás depresiva de que finalmente no soy nada no tengo nada no puedo nada no sé nada pues entonces acabemos con esto porque que más vamos a hacer la constatación de que no sé nada tiene un reverso y es que como dice el apóstol San Pablo soy conocido la sabiduría que hay en mi vida entonces no es en primer lugar mi propia sabiduría la constatación de que yo no sostengo mi existencia me lleva a la constatación de que soy sostenido en ella y en la constatación de que soy sostenido y soy conocido es decir que una sabiduría y una providencia gobiernan mi vida es la constatación de la infinita cercanía de aquel que es de modo que el descubrimiento de la pobreza radical se convierte al mismo tiempo en el descubrimiento de la abundantísima riqueza de aquel que es y que por pura bondad me sostiene entonces nada tengo y sin embargo tengo el que lo tiene todo nada soy y sin embargo soy con aquel que verdaderamente es nada sé y sin embargo mi vida está precedida y presidida por aquel que en su sabiduría gobierna mi existencia entonces el descubrimiento de la pobreza el descubrimiento de la pobreza del peregrino se resuelve finalmente en el descubrimiento de la riqueza del que guía al peregrino y de ese modo la pobreza se vuelve un acto maravilloso de confianza se vuelve un grito de fe se vuelve una certeza total porque el hecho de que yo no me sostenga y el hecho de que nadie me sostenga sino únicamente Dios quiere decir que solo a Él me debo y si solo me debo a Él ¿a quién temeré? el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién he de temer? el Señor sostiene mi vida ¿quién me hará temblar? ahí sale espontáneamente brota el salmo ¿quién me hará temblar? el Señor sostiene mi vida no tengo nada esa es una mala noticia pero tengo al que todo tiene esa es una buena noticia y como tengo al que todo tiene o mejor soy sostenido por el que todo tiene entonces a Él me debo de Él soy entonces es Él quien me protege es Él quien me sostiene y así esta pobreza radical de inmediato me conduce a una fe profundísima me conduce a una confianza sin límites me lleva a la seguridad en aquel que dura para siempre puede decirse que al descubrirme sin piso descubro mi verdadero piso mi verdadero cimiento mi verdadero suelo la roca el Señor es mi roca sobre Él si me puedo apoyar lo demás lo demás va y viene lo demás es contingente los imperios suben y caen los gobiernos se ufanan y dicen por mil años y luego se mueren lo único que me queda es el único que permanece y con eso me basta con eso tengo entonces el descubrimiento de la pobreza profunda es el descubrimiento de la profunda riqueza y el descubrimiento de la contingencia total es el descubrimiento de aquel que es el único necesario y el descubrimiento de que todo es falible me lleva al conocimiento de aquel que no puede engañar de esa manera el peregrino llega a ser alguien distinto que era lo que Dios quería de Abraham y que es lo que Dios va a querer del pueblo de Abraham poner en camino y dentro de ese camino habrá momentos de gozo y habrá momentos de duelo habrá momentos de prueba y habrá momentos de serenidad y de tranquilidad y todo es parte del camino y todo interesa y todo es importante varias veces encontramos en la escritura como las distintas etapas del camino enseñan por ejemplo aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo entonces la cañada oscura se convierte en momento luminoso de revelación el camino en medio de sus dificultades se convierte en revelación de las verdaderas respuestas nadie disfruta el alimento sino el que tiene hambre nadie disfruta el vaso de agua fresca sino el que tiene sed así que la aspereza del camino me hace descubrir y me hace regocijarme en el remanso en el descanso que encuentro únicamente en Dios el camino me hace diferente la carta a los hebreos aplica esta realidad incluso a Cristo dice por ejemplo aprendió sufriendo a obedecer para mí es de las frases más impresionantes de toda la Biblia cómo es eso de que el Dios que todo lo sabe también tenía que aprender y tenía que aprender sufriendo y tenía que aprender sufriendo a obedecer mírelo como usted lo mire ese es un asunto de profundo misterio el camino que enseña el camino que hace diferente el camino que finalmente conduce a la estabilidad en el único que recorre el universo con su palabra poderosa y dice el libro de la sabiduría sin salir de sí todo lo abarca eso es lo que conduce a eso es a lo que lleva el camino y desde esa perspectiva entonces ya el pasado no nos habla únicamente de impotencia es verdad yo no puedo cambiar nada de mi pasado eso es verdad y es verdad no puedo conocer no puedo escrutar el futuro eso también es verdad y es verdad que el presente es provisorio y es contingente eso también es verdad pero ese pasado ya no es simplemente motivo de vergüenza ese pasado es el libro donde yo leo la presencia de mi Señor ese pasado es la historia de su amor conmigo ese pasado es la letanía de sus providencias ese pasado es la historia de sus misericordias que si en ese pasado aparecen mis pecados no menos aparece su paciencia su ternura su compasión y misericordia que son eternas entonces mi pasado no lo puedo cambiar pero es que tampoco quiero dejar de leer el libro de sus ternuras el libro de sus bondades y el futuro no lo puedo conocer pero como mi vida está en manos de Dios si hay algo que puedo esperar del futuro del futuro puedo esperar que mis ojos una vez más se admiren como lo anuncia la primera carta de San Juan queridos ahora somos hijos de Dios aún no se ha revelado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es entonces el futuro ya no se convierte en una amenaza que pende sobre mi cabeza no es una incertidumbre plagada de miedos es más bien la expectativa de una dulce sorpresa es más bien el anhelo de la contemplación de un rostro la contemplación de su rostro entonces mi pasado ya no es vergüenza y mi futuro ya no es amenaza ni mi presente es simplemente agua que se escurre entre mis dedos mi presente es el escenario de su providencia mi presente es el escenario de su acción eficaz permanente porque mi hoy me mantiene en contacto con su hoy el ser de Dios es el eterno presente es el hoy que no acaba entonces mi hoy es el lugar de la comunión con el hoy de Dios y de ese modo al peregrinar mi vida se convierte en escuela de humildad en principio de sabiduría y en ocasión de apreciar su maravillosa providencia y sobre todo su amor que es inconmovible y eterno gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el menor y el menor en principio de la bendición a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos lectura sugerida el salmo 25 en la numeración de la Biblia 24 en la liturgia de las horas y el salmo 139 paréntesis 138 el salmo 25 nos habla de un camino que se recorre alguien que mira hacia su pasado y termina diciendo no te acuerdes de los pecados las maldades de mi juventud salmo 139 paréntesis 138 el famoso salmo de tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me siento y me levanto el sabernos conocidos pero sobre todo sostenidos por Dios ejercicio importante para este día de retiro sobre todo ante el santísimo sacramento presentar todo ese pasado llevarlo a comparecer ante Dios sobre todo esos momentos amargos por ejemplo aquella monja que no se sabe si quedó enterrada a suficiente profundidad hay que llevar esa historia hay que llevarla ante el Señor y hay que recuperar la paz hay que presentar esa historia ante Dios y hay que sentir que su providencia ha gobernado todo en mi vida todo 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 esa paz esa paz bendita cuanto bien hace la persona la persona que goza de esa paz es la persona que mejor puede abrirse al lenguaje de Dios para el hoy se puede decir que Dios nos habla claro en el presente Dios nos habla pero su lenguaje nos lo ha enseñado con lo que ha sido nuestro pasado o sea que el pasado es el alfabeto ahí recibo el alfabeto y la gramática y cuando recupero ese alfabeto cuando recupero esa sintaxis y gramática entonces ya descubro que en el presente me habla ahí está él hablándome si no hago la escuela si no aprendo el idioma queda un poco difícil acuérdate que Dios tiene un mismo idioma pero Dios tiene también un idioma para cada uno así como los enamorados siempre inventan palabras para referirse el uno al otro así por ejemplo mi hermano y su esposa yo no sé a raíz de que empezaron a llamarse pitos entonces él es el pito y ella es la pita pito y pita y pita pito pito por supuesto a mí que estoy externo a esas relaciones eso no me dice nada pito pita pero para ellos son palabras de cariño y de ternura cuando hay más ternura pitica así también Dios teje un lenguaje de ternura con cada uno Dios le pone sus apelativos cuyo nombre técnico es hipocorísticos claro vaya al diccionario de la real academia hipocorístico busque esa palabra hipocorístico con H Dios nos pone hipocorísticos o sea nombres cariñosos pitico es un hipocorístico hipocorísticos entonces Dios Dios utiliza sus apelativos y Dios construye un lenguaje un lenguaje personal siendo el mismo Dios y teniendo solo el lenguaje del amor él a cada uno le personaliza el lenguaje porque la relación que tiene contigo no la tiene con nadie entonces Dios construye un lenguaje para ti pero donde vas a aprender ese lenguaje en la escuela de tu pasado entonces leyendo tu pasado aceptando tu pasado abrazando y amando tu pasado le entiendes el lenguaje a Dios y después descubres que verdaderamente te habla te habla todo el tiempo bueno para no empezar otra conferencia dejemos por ahí pero entonces queda esa tarea Salmo 25 Salmo 139 y una oración de entrega del pasado entrega del pasado de modo que podamos llegar al final de la vida dispuestos para entrar en la vida gracias